En el marco de este diálogo nacional y de la coyuntura social que está atravesando Colombia, el día de ayer se presentó una situación en el aeropuerto internacional El Dorado. Migración ha impedido el ingreso de un ciudadano argentino, de Juan Grabois, quien pertenecía a la misión de observación de derechos humanos. Él venía de Argentina y se prohibió su ingreso, según Migración Colombia, porque se negó a verificar la documentación y ante un posible vencimiento de su pasaporte. Por su parte, el ciudadano argentino ha denunciado por medio de su cuenta de Twitter que Migración Colombia accedió a ciertos actos violentos para quitarlo del camino y enviarlo directamente en un vuelo hasta Lima. En la siguiente entrega les contamos qué responde Migración Colombia y cuáles son las denuncias del ciudadano argentino. 20 integrantes de la delegación ingresaron al país para evaluar la situación de derechos humanos. 19 de las 20 fueron admitidos, pero uno de ellos, Juan Grabois, fue inadmitido. A través de un comunicado, Migración Colombia explicó el motivo. Un ciudadano de nacionalidad argentina, quien se negó a que se le realizara una verificación a sus documentos, luego de que el sistema arrojara una alerta por vencimiento de su pasaporte y faltó al respeto al oficial de Migración y al supervisor a cargo, fue inadmitido. Prograbois indica que la razón de su admisión fue otra y denuncia agresiones en su contra. Aparecieron otros dos oficiales, ya mucho más respetuosos, que me informaron que se me denegaba el acceso por considerarse que mi presencia era una amenaza para la seguridad del Estado. En ese momento el personal de seguridad se puso muy, muy agresivo. Nos llevaron a la fuerza a una puerta sin conexión con el resto de las instalaciones, donde fui agredido a través de empujones y di un golpe en el rostro. Este fue el momento en donde le niegan la entrada. Si usted se siente atropellado perfectamente, lo puede, claro. Entonces vamos a proceder a la transmisión, señor. Porque nosotros tenemos la soberanía para elegir quién ingresa y quién ingresa en nuestro país. Infórmeme quién es usted. Yo soy la supervisora de esta... Sí, señor. Migración Colombia custodió a Grabois y lo enviaron en un vuelo hacia Lima. La organización le pide explicaciones al gobierno. Esta situación se ha presentado en medio de las diferentes solicitudes por parte de organizaciones sociales para que se permita el ingreso de la comunidad internacional especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. Por ahora el gobierno mantiene su respuesta negativa hacia esta solicitud. Dicen que hasta que no sean investigados y judicializados dichos casos de violencia presentados en el marco de movilizaciones, no se permitirá este ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ahora los dejo con algunas imágenes de lo que a esta hora sucede en la Plaza de Bolívar. Este será un punto de concentración álgido en el día número 28 de paro nacional. Se espera que en los últimos minutos los colectivos estudiantiles, los sindicatos del sector de la salud, la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación Nacional del Trabajo, también FECDES se apodere de esta día de manifestaciones desde aquí, desde el centro de la capital. Por ahora esta es toda la información. Polvo y Trago Cabo Noticias.